Un extenso territorio con 22 municipios al abrigo de la sierra. Trepando por el monte más estratégico, a 700 metros de altitud, una fortaleza de origen romano y larga vida medieval ofrece la mejor vista del pueblo. 2.000 montanchegos viven en este santuario del jamón ibérico. Las calles y las plazas están surtidas de bodegas, secaderos, jamonerías... Lo bueno que tiene Montanche es que tiene un clima frío, el invierno frío y seco, y muy suave en verano. Es lo que necesita el jamón en su tiempo. Frío al principio y luego el calor justo para ir sudando durante los veranos que necesita para estar cuidado el jamón. Los Caravaca llevan tres generaciones volcados en la elaboración del jamón ibérico. Seleccionan el cerdo en la dehesa, luego salan y curan las paletas y jamones en estos secaderos naturales de principios del siglo pasado. Primero hay que ver que el jamón esté redondito, esté jugoso y la grasa, se introduzca el dedo en la grasa, se funda la grasa. Aparte de eso, para ver que un jamón es ibérico puro, pues en la caña se le ve. Cuando es un jamón que le coges y con los dos dedos le das la vuelta a la patita, eso significa que el jamón es ibérico, ibérico puro. Después de oler, tocar y ver jamón ibérico, nos queda la última experiencia sensorial, la degustación. Elegimos una bodega tradicional montanchega, del siglo XVIII. De siempre se usó para curar embutidos y chacinas, también para elaborar el vino de pitarra local. Porque más o menos mantiene su microclima natural durante todo el año. Es una bodega que suele estar entre 20 y 22 grados. Es la temperatura óptima para apreciar una buena ración de jamón. Suso ha reconvertido la bodega en un templo del jamón ibérico. Comienza el espectáculo. Retira el tocino y cuchillo en ristre habla de las claves del auténtico jamón de bellota. Para apreciar un buen jamón, tiene que llevar como mínimo su centímetro de grasa. La carne es más oscura, más rojiza. Es como la carne de caza. Es tan rojiza, tan negra, tirando a negro, por eso. Porque significa que el tocino ha estado en libertad. Contra más fina sea la loncha, al paladar, más buque vas a conseguir de jamón. Que es de lo que se trata. Y luego ya, el brillo. Sobre todo el brillo que tiene el jamón, según estás cortando, eso se lo da la bellota. No se lo da el pienso. Brillo, olor, color. Un plato para degustar cumpliendo todos los cánones del gourmet. Sí, el muy purista puede decir que el jamón tiene que ser cortado fino y tal, pero ¿y qué hacemos con el resto del jamón? Es la pregunta de un cocinero. Cuando ya no salen las estéticas lonchas finas, ¿qué hacer con los huesos, virutas o taquitos? Por ejemplo, este plato. El jamón enriquece un revuelto de huevos con espárragos trigueros. Pretendemos no enmascarar. O sea, no se guisa el jamón ni se mezcla con otra serie de ingredientes. Siempre se intenta mezclar y hacer con ingredientes que sean más neutros para que el sabor del jamón quede realzado.